Saludemos a La Volpe. Profesor, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Escuchándolo a ustedes. Un gusto estar hablando con ustedes dos. Hola, Ricardo Antonio La Volpe. ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte. Vamos a hablar sobre el fútbol mexicano y sobre la selección nacional. La primera pregunta que tenemos es, ¿cuál es tu diagnóstico sobre lo que ocurre en la selección mexicana? Mira, yo creo que en un momento, al principio, Martino tenía el equipo, una idea futbolística. A usted mucho no le gusta lo que le voy a decir, los sistemas de juego, el parado. Que depende de los jugadores que lo tenga. Es decir, los sistemas de juego son a través de los jugadores que lo tenga. Para jugar un 4-3-3, tiene que tener un buen 8, un buen 10, los dos wins por afuera. Entonces, dependiendo de los jugadores que tenga, yo creo que al principio, con Herrera haciendo un 8 y guardado haciendo el 10, y es un Álvaro en el 5, con los dos extremos, que yo creo que son los que busca el mundo, los extremos. El win famoso de la palabra inglesa de hace años, con el secatito, con el mismo Lozano. Tenemos jugadores por afuera, bien, yo creo muy bien. Pero bueno, aparentemente pierde ese 8, Herrera empieza a jugar con un volante de contención, con Simeone allá en el Atlético, y perdés. Ese ritmo no es lo mismo, un volante de contención que un 8, ¿no? Los grandes 8 como un Lebron, un Silva. Y perder lo de guardado, que ya no es el mismo. Y creo que al principio estará buscando ese 8 y 10, aunque yo ya vi que en algunos partidos ya no juega ese famoso contra este extremo. Empezó a tener una variante, con algún partido, con otro, que fue con Rodríguez, atrás del 9, y Herrera con eso. Yo creo que está buscando, a través de los jugadores, el sistema. Es difícil de entender porque está sobre el final de un proceso para iros mundiales. Ahora, profe Lavolpe, aquí vemos que hay una falta de funcionamiento colectivo en la selección, pero también hay un bajo nivel en los jugadores mexicanos. ¿Es así? ¿Hay un bajo nivel individual en los futbolistas mexicanos? Yo he escuchado, me gusta escuchar, me gusta aprender. Siempre se aprende en el fútbol. Entonces, los escucho muchas veces a ustedes, que son analistas. Hay que ver, por ejemplo, cuando hablamos de Lozano, el Tecatito, de los jugadores que están afuera. Vamos a hablar con los jugadores más de los que están afuera, que es la base del equipo. Depende de cómo en el Nápoles o en cómo juega ese equipo para que el Tecatito, el Lozano, brillen. Hay que buscar un sistema, una forma parecida a cómo estás jugando, porque cuando vos haces una convocatoria y ves los grandes jugadores, cómo están jugando, cómo están brillando y en esa convocatoria lo traes, bueno, ponerlo en el puesto y cómo está brillando, tratando de jugar de la misma manera. Entonces, yo no creo en eso que baja, porque las condiciones de los jugadores ya están. Por ejemplo, estamos hablando de dos jugadores que por afuera desequilibran. Lo que tenemos que buscar es un conjunto, una transición de fuego para que cuando le doy esa pelota, el jugador tenga el tiempo para desequilibrar, para que él dirije de lo que él tiene. Entonces, yo a veces cuando ustedes me dicen, está en bajo. No, no creo. El otro día, yo creo que... Acuérdate, empezamos con Edison, que decíamos que esto, que lo otro, después... Si no tenés... Por ejemplo, todavía jugó con línea de cinco. Entonces, es difícil ver cómo vas a jugar, porque por eso creo que todavía no tiene el sistema que tenían los primeros dos años. Para mí, está buscando la manera, con los jugadores, con lo que tienen, como bien decís vos, que estén en su mejor momento, poder jugar con un sistema de juego. Ricardo, ¿has hablado con Martino? ¿Tienes relación con él? Y cuando estuve en Toluca, antes de la pandemia, y después salí de Toluca, no. Y verdaderamente, por ejemplo, el partido, no el último, el anterior, que jugó con línea de cinco. Es decir, cuando usted, en aquellas noches que podíamos ir a cenar con mucho gusto, yo iba y sacaba los aleros, yo le explicaba que, por ejemplo, los sistemas se hacen y generalmente el mundo lo demuestra en los mundiales. En el año 86, cuando todo el mundo, Bélgica, Dinamarca, Alemania, Inglaterra, jugaban 4-4-2, 4-4-2 con dos puntas, Bilardo formó esa línea de tres. Y cuando explico qué es la línea de tres, muchachos, es muy fácil. Yo jugué, yo jugué, y con el flaco Menotti jugábamos 4-3-3. No hay ningún invento nuevo que se escuchaba recién de cómo entrenar, que si estamos actualizados o no, yo si estoy actualizado. El 4-3-3 no me lo vengan a meter si yo estuve cuatro años con el flaco Menotti. No jugué, es mundial, pero ahí estuve. La medallita la tengo. Entonces, sé lo que es un 4-3-3. El 4-3-3, cuando se jugaba de esa manera, requería de una línea de cuatro. Porque había dos extremos y un nueve. Cuando Bilardo viene en el 86 y él venía con línea de cuatro, con Garré y Klausen como laterales, y ve que todos juegan con dos. Hay veces que no cierra el lateral, dependiendo de dónde viene la jugada. Entonces, uno lateral volantea, el otro cierra. Pero forma línea de tres, porque si no quedas mano a mano. Y Bilardo hizo la línea de tres, y muchos equipos ya jugaban con línea de tres. ¿Qué te sorprende hay veces? Que los sistemas importantes. Que la otra vez Uruguay jugaba con un solo nueve. Con un solo nueve. Entonces, no necesitas para... Pero tienes un hombre de más en la línea de tres que jugó México. Entonces, vos decís, los sistemas. Los sistemas son muy importantes. Hay que analizarlos, hay que saber cómo te vas a enfrentar a un rival. Con un solo nueve no puedes jugar con línea de tres. Profe, entonces, ¿los entrenadores en México están actualizados? Mira, en lo único que estoy de acuerdo con el que estaba escuchando, que justo yo lo escuché en el último momento. Sí te explico algo. Se cambió de antes a ahora. Se cambió un poco el sistema de entrenamiento, la manera de trabajar, ¿sí? Hay nuevas metodologías muy buenas, que es más con pelota. Lo entiendo. Pero tengo a muchos técnicos, que soy amigo y con algunos puedo conversar. Cuidado con lo que dijo, los espacios reducidos. Los espacios reducidos, en la época de Velarde, que Dios lo tenga en la gloria. Yo ya lo aprendía cuando me estaba recibiendo de técnicos, en los años 80, 82, 83. Ya hacíamos espacios reducidos. Que ahora los españoles los llaman rondos. Bueno, esto es lo mismo que me digas que el 4T3 moderno, ¿no? Si lo jugábamos en la época de los 70. Cuando existían los garrichas, los muñantes, los barbadillos. No hay ningún invento. El invento sigue siendo que hay 11 jugadores en la calle. Si vos haces puro espacio reducido, que es un trabajo, puede ser anaeróbico, aeróbico, con rotación, cómo recibir con perfiles. Estamos todos de acuerdo. Pero si vos no trabajás las líneas, y hoy más que nunca, porque en Argentina me dijeron que yo soy un entrenador robotizado. De uno a alguien que no sabe nada de fútbol, o ese sí que está en un búnker 10 metros bajo tierra. Hoy tenés que trabajar como antes se trabajaba puramente lo defensivo. El 4 y 2, el 4 y 3. Trabajábamos con el defensivo. Y yo el arquero. Y vi a muchos entrenadores trabajar. ¿Por qué? Porque dejaban la genialidad y la creatividad de los grandes jugadores. Del 10, de los extremos, del WI. Hoy, si no trabajás desde atrás de las salidas, desde una infracción de un FAO, lograr romper esas líneas que te ponen en 20 metros, estás muerto como equipo. Es decir, entonces lo que dijo el señor, yo, bueno, yo por lo menos en eso estoy y agarro el pizarrón. Yo sé cómo se va a parar el rival con dos líneas de cuatro. Algunos se paran con líneas de cinco, como es Atlas, como es Puebla. O sea, ¿cómo voy a atacar? Dándole la genialidad al jugador. No, mirá, hay un problemito que dijo el señor recién. Tiempo y distancia. El tiempo y distancia que tenía el jugador de antes, el Cuauhtémoc, los Riquelme, los grandes jugadores que había antes, ese táctico, ese enganche, el famoso de Pastor Lozano en la época de Morelia, claro que están atrasados. Porque hoy tenés que hacer muy bien la amplitud para que tu jugador es habilidoso, desequilibrante. Que puedan desarrollar ese juego. ¿Por qué? Porque lo dijo muy bien el señor. Hay otra dinámica ahora. Creció más lo físico que lo técnico. Entonces tiene que trabajar mucho y no es robotizado, sino enseñarle al jugador movimientos adecuados y a dónde tiene que estar parado. ¿Si hay tiempo para recuperar a esta selección mexicana de cara al Mundial? Yo me imagino que sí, porque, a ver, tenemos buenos jugadores y tenemos algo que, vuelvo a repetir, bien dijiste vos, los feites son que, a ver, cuando las condiciones el jugador las tiene, lo nato lo tiene, la calidad lo tiene, lo mental es muy importante, tiene que ser un buen psicológico en este caso, Martino, su cuerpo, levantarle la moral si anda abajo, como vos dijiste, porque las condiciones lo tienes. No puede ser que hace dos años, tres años, éramos el Tecatito, el Lozano, cuando fue un Elías, cuando fue Aquino, el Vega, el Jiménez. No, 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 yo, Herrera mismo, Romo, tenemos los jugadores ahora, es algo muy claro lo que ustedes están diciendo y yo lo afirmo. Cuando un equipo es criticado, y más en México, cuidado con esto, cuando empiezan a criticarlo, somos de bajarnos. Es mucho lo que tiene que trabajar Martino en los psicólogos. Levantarle la moral, porque yo decía que desde el campeonato pasado, lo que hoy tiene México es lo que busca el mundo. El Sané, el Salá, el Mané, lo tiene México. ¿Qué es esto lo que quiero decir? La amplitud. En el once contra once, de hace años lo que es el fútbol, a donde vos tenés que ganar es por afuera, porque atrás de los laterales no hay nadie. Ahí es donde tengo que ganar. México tiene los jugadores, yo confío en eso. Ahora, que tenemos que agarrar el sistema, la confianza, seguro. Pero que hay tiempo, pero por supuesto que hay tiempo. ¿Cuál sería tu once ideal de México para este Mundial? Dudo como debe de dudar Martino. Hay pocos equipos que juegan con el 8 y el 10. A Martino siempre le gustó mucho el 4-3. Lo dudo, lo dudo porque no lo veo. No, no, no lo veo. Pero en un 4-4, sin ninguna duda, tengo dos volantes que pueden trabajar, porque lo hacen en Europa, los Ani y el Tecatito. Tengo un Vega y un Jiménez, que andan en su mejor momento. Puede ser de repente, si vuelve otro jugador ahí. A mí me encantaba Adela, a mí me encantaba Adela, no viene. Y no, no volante de contención, sin ninguna duda puede ser experiencia, porque para jugar de volante de contención no necesita esa gran dinámica. Es guardar y Herrera, sin ninguna duda, porque ahí ya están jugando. Y si no, será eso nada y con Herrera.